Con la historia de un lejano pueblo devastado, abandonado y sin alimentos, el mexicano Inti Pérez Peña compite con La Ribera en la sección de cortometraje de ficción en la novena edición de ECOCINE, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza, España. El corto del mexicano compite con otros 13 cortometrajes de países como Reino Unido, España, Turquía, Venezuela, Corea del Sur, Paraguay y Grecia. El proyecto surgió de una convocatoria del Festival de Cine de Guanajuato para un área que se llama Rally Universitario. Pues es una combinación de cosas, por una parte es esa temática, que al buscar algún tema para realizar este corto quisimos que fuera un tema real y que fuera un tema importante y que estuviera, que si lo poníamos en boca de mucha gente, pues pudiera hacer reflexionar. Con la presentación en la novena edición de ECOCINE, La Ribera empezará su recorrido internacional y posteriormente en el Short Film Corner del Festival de Cine de Canes. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. NotiMix.